El libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea Se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches diciendo ¿Por qué entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos? Entonces Pedro les contó desde el principio lo que había pasado Estaba yo en la ciudad de Jope, orando Y vi en éxtasis una visión Algo que descendía Como un gran lienzo Que por los cuatro cabos Era bajado del cielo Y cuando fijé En él los ojos Observé y vi Cuadrúpedos terrestres Y animales feroces Y reptiles y aves del cielo Y oí una voz Que me decía Levántate, Pedro Mata Y come Y dije Señor, no Porque ninguna cosa común o inmunda Ha entrado Jamás en mi boca Entonces La voz volvió a hablarme Lo que Dios ha limpiado No lo llames tú común Y esto sucedió tres veces Y volvió todo a ser llevado al cielo Y he aquí Inmediatamente Tres hombres Llegaron a La casa Donde yo estaba Desde Cesarea A mí Y el espíritu Me dijo que fuese con ellos Sin dudar Y fueron también conmigo Estos seis hermanos Y entramos en casa De un varón Él nos contó Como había visto de pie Ante él A un ángel Con vestiduras resplandecientes Y dijo Cornelio Envía pues a Jope Y haz venir a Simón Llamado Pedro Lo que él te diga Te traerá la salvación A ti Y a toda tu familia En cuanto empecé a hablar El Espíritu Santo Descendió sobre ellos Como había descendido Al principio Sobre nosotros Entonces recordé Cuando el Señor dijo Juan ciertamente Bautizó en agua Pero vosotros Seréis bautizados Con el Espíritu Santo Así que Si Dios les dio también El mismo don Que a nosotros Que hemos creído En el Señor Jesucristo ¿Quién era yo Para oponerme A Dios? Con esto se apaciguaron Y alabaron a Dios Diciendo De manera que Dios También a los gentiles Ha dado arrepentimiento Para vida Mi alma tiene sed de ti Dios vivo Como busca la sierva Corrientes de agua Así mi alma Te busca a ti Dios mío Tienes sed de Dios Del Dios vivo ¿Cuándo entraré a ver El rostro de Dios? Mi alma tiene sed de ti Dios vivo Envía tu luz Y tu verdad Que ellas me guíen Y me conduzcan Hasta tu monte santo Hasta tu morada Mi alma tiene sed de ti Dios vivo Que yo me acerque Al altar de Dios Al Dios de mi alegría Que te dé gracias Al son de la cítara Dios Dios mío Mi alma tiene sed de ti Dios vivo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo En verdad les digo El que no entra por la puerta En el redil de las ovejas Sino que sube por otra parte Es un ladrón y bandido Pero el que entra por la puerta Es el pastor de las ovejas A este le abre el portero Llama a sus ovejas por nombre Y las conduce afuera Cuando ya han salido todas Va delante de ellas Y las ovejas lo siguen Porque conocen su voz Pero a un desconocido No lo seguirán Sino que huyen de él Porque desconocen su voz Jesús les dijo esta parábola Pero ellos no entendieron Lo que les decía Entonces Jesús dijo de nuevo En verdad les digo Yo soy la puerta de las ovejas Todos los que vinieron Antes de mí Son ladrones y bandidos Pero las ovejas No les hicieron caso Yo soy la puerta Si alguno entra Por mí será salvo Y entrará y saldrá Y hallará pasto El ladrón solo viene Para robar, matar Y destruir Yo he venido Para que tengan vida Y para que la tengan En abundancia Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video